Listo, ¿dónde voy? Listo, ya! Pero bueno, venga, vamos, 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 ahí Que se ve, que se ve, que se ve Aquí está el norte libre, venga, no queréis dar ¡Venga, no queréis dar! 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 Yo de aquí no me muero, no me muero No tengo porqué No dije nada malo Entonces yo voy a seguir Que no me hablen de Pocano, ni de Picasso, ni de Dado Fue mal comprendido Espero que o meu suficior, Curras, neste caso Si é xa mellor valorado que mi Porque hai moita xente que no sabe En realidad non é ángel Curras, é ángel Curras Porque é un currante, é un verdadeiro currán Claro Como ven sabéis As pasadas eleccións municipais Ganhou unas compañorías Un luto ao partido peculiar E polo tanto Vamos a embestir alcalde O noso gran triunfador das eleccións O señor O señor Gerardo Con derroba primeiro Con este goberno Y por Degú Con este goberno Y por Degú Con este goberno Con este goberno Con este goberno Con este goberno Y por Degú Con este goberno Gracias.